Hay reportes sobre los materiales peligrosos o los triques, cuetes que venden en los comercios, lo cual es clandestino. Y es la razón de que estamos recibiendo llamadas, vamos a los lugares, a las casas, y pues no se encuentran, se encuentran cerradas o la gente nos ve venir. Son domicilios particulares, no hay ninguna tienda establecida que digan aquí están vendiendo. Está dando permiso en el caso de oficialidad mayor sobre las luces de bengala, sobre ese tipo, y las pequeñas sí se da permiso, en los demás es clandestino. La invitación es que los papás estén muy al pendiente de qué es lo que compran y qué están jugando, o qué tienen en manos los niños.